¡Hola! Bienvenidos a la cápsula número 2 y vamos inmediatamente al grano. Empezamos con el rebote. Ya habíamos visto en la cápsula anterior. Este rebote se trabaja en forma relajada, abriendo las articulaciones y nunca termines de rebotar. Movemos todo el cuerpo, hombros y muñecas, especialmente hombros que es una zona muy congestionada. Puede ser un poquito creativo y vamos bajando. Perfecto. Nos aquietamos. Ponemos la atención al interior del cuerpo. ¿Qué se siente? ¿Dónde se siente? ¿Cómo se siente? Respiramos profundo y le damos una sonrisa al cuerpo. Vamos a los ejercicios que les tenía preparados por hoy día, ejercicios de tapping o de golpeteo sobre puntos meridianos para trabajar y estimular el meridiano del pulmón que va por acá y el del intestino grueso, que va por acá, ¿no? Por ambos lados. Ambos meridianos están conectados energéticamente. Entonces, vamos con ellos. Esto nos ayuda a despejar la energía para el meridiano, o se pone el meridiano fortaleciendo los pulmones. Y golpeteamos, empezamos golpeteando el timo, que es para inmunidad. Luego, ya sea con puño o con la mano extendida, nos vamos a esta área que está acá, este huequito debajo de la clavícula, al lado de la articulación del hombro. Y vamos con la parte interna del brazo hasta el dedo pulgar al lado de la uña. Luego nos vamos al lado de la uña del dedo índice y vamos colpeteando por el dorso del brazo, al hombro, al cuello, mejilla, labio superior y terminando acá al lado de la aleta de la nariz. Entonces, estamos trabajando allí el meridiano del intestino grueso. Vamos al otro lado. Timo. Activamos la inmunidad. Voy a hacer puño, nos vamos acá, al hueco del hombro, donde se inicia, se emerge el canal del pulmón y nos vamos por la parte interna del brazo hasta el dedo pulgar al lado de la uña. Saltamos al dedo índice, al dedo al lado de la uña y luego nos vamos por el dorso del brazo, por el hombro, el cuello, mejilla y al lado opuesto de la nariz, de la aleta de la nariz. Nuevamente lo vamos a repetir. Timo. Por el circuito del meridiano del pulmón al lado de la uña del pulgar. Saltamos al dedo índice, donde comienza el meridiano del intestino grueso, vamos por el corzo, hombro, hombro, cuello, hasta al lado de la nariz, en la aleta. Al otro lado. Timo. El vuelvo del hombro y vamos por la parte interna al lado de la uña del pulgar. Saltamos al dedo índice, nos vamos por el dorso del brazo, hombro, cuello, mejilla y a los lados de la aleta de la nariz. Presionamos a los lados de la aleta, presionamos, inhalando, y soltamos nuevamente. Se siente despejado, ¿no? Muy agradable. Seguimos entonces con el tercer ejercicio de Tai Chi Shikun, que se llama alcoirio, o bailar con el alcoirio. ¿Qué hace que funciones desempeñan? Es un movimiento que va a ser, vamos a hacer esto, ¿no? Pero veamos primero las funciones. Activa los órganos que están en esta área. Tenemos el hígado, la vesícula, el estómago, páncreas y vas. Todo esto va a ser como, le va a dar como una gimnasia. Y además, está estirando los meridianos, esos canales invisibles que corren por dentro del cuerpo y acá aportan energía a los órganos. Y vamos a estirar también en forma bastante eficiente el canal de la vesícula biliar que va por todo el costado, ¿no? Hasta acá. De luego, al rostro. Igualmente, las manos van a estar en esta posición y siempre que están en esta posición hay un intercambio de energía. Se activan las energías entre las dos manos y eso estamos hablando de que las conexiones energéticas de los meridianos que están en cada dedo se conectan y se potencian. O sea, permitimos que una buena circulación ocurra entre ellos. Ayudando al funcionamiento acá, intestino delgado, corazón, triple calentador, pericardio, envoltura del corazón, intestino grueso y pulmo. Entonces, vamos a la explicación y a la ejecución del ejercicio. Los pies están separados un poquito más grande que los hombros. Los brazos hacia adelante, arriba de tu cabeza, las palmas frente a frente, un poquito arqueados los brazos y vamos a llevar el peso a la pierna e inclinarnos hacia el lado opuesto. Llevamos el peso a la otra pierna y nos inclinamos al otro lado. La respiración. Inhalo, a subir, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Miro la mano que baja, inhalo, exhalo y miro la palma que baja. sin esfuerzo. Y aquí terminamos. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que puedan aprenderlo, disfrutarlo, sacarle progreso y nos vemos en la cápsula número 3. Hasta entonces, que tengan una muy feliz, próspera vida. Gracias.